El momento que viven las águilas de la América es sumamente especial. Actualmente se mantienen como líderes de la competencia, y son el equipo más goleador de la apertura 2018. Hegemonía que buscarán mantener ante Toluca, por si fuera poco, un condimento muy especial se suma a la ecuación, de ganarle a los Diablos. Miguel Herrera sumaría por undécima ecuación en su carrera, más de 30 unidades. Identificado con el agolpismo desde que inició su carrera con Atlante, en 2002, el piojo gusta de que sus equipos sean ofensivos en el terreno de juego. En el banquillo es un tipo pasional, tal como lo fue en la cancha, y suele imprimirles ese estilo a todas sus plantillas. Con Atlante logró superar un par de ocasiones la barrera de los 30 puntos. Fue en el clausura 2003 cuando su querido Atlante sumó 34 unidades, y un semestre más tarde cosechó 31 puntos. A pesar de que en Rayados de Monterrey estuvo cuatro largos años, solamente en la apertura 2005 consiguió 35 unidades, cifra que se convirtió en una marca que más tarde rompería con América. Bajo el timón de los emplumados, los 30 puntos quedaron atrás en cuatro ocasiones, clausura 2012, 32 puntos, apertura 2012, 31 puntos, clausura 2013, 32 puntos, y la más importante de todas, apertura 2013, 37 puntos. Tras su paso por selección mexicana recaló en el banquillo de solos de Tijuana, donde fue líder general en dos ocasiones, pero no pudo conseguir un campeonato. Sin embargo, Miguel Herrera hizo 33, y 31 puntos en la apertura 2016 y clausura 2017, respectivamente. A su regreso a la América, en la apertura 2017, se quedó en las 30 unidades, ahora tiene una oportunidad inmejorable para igualar su mejor marca. Un cierre perfecto no solamente le daría la cima, sino que haría 37 puntos por segunda vez en su carrera. ¡Suscríbete al canal!